¿Qué onda? ¿Qué tienes más? Siento, siento, siento Yo te reconozco antes de estar contigo Que el destino, un monstruo de mis manos ¿Quién quiere quitarme la voz? Yo fui a mi más vivo Suena de deshidratar ¿Dónde está? Suave dice el mundo el peor Tú no grima, tú no grima Le paré la bala y al mundo Y arreglaré el dinero Así con el fondo Tú conmigo